Sí, estamos con Mercedes Rivolta, quien nos va a dar su experiencia en el TECNAP 2014. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente este evento es muy importante. He tenido la posibilidad de conocer experiencias muy exitosas y destacables del gobierno de Neuquén, de Villa Langostura, de Mercedes, Maya Blanca. Y la verdad es que es un privilegio poder participar de este grupo. Ojalá que se puedan seguir dando este tipo de eventos porque son muy enriquecedores para todos nosotros. Bueno, muchas gracias.